Aquí les decíamos, estamos en la jornada de PASCO TENIS de hoy, sábado, en el partido Rolanga Ross de la KTBAB entre Caracho Ortiz, Eugenia y Scudia, Sabrina, ellas disputando esta ronda del torneo, ya la segunda para quienes se enfrentan esta noche, y quedándole duro, Sabrina llegó a completar el reguín reciente, quedándole el saque a Oje, que no puso mucha oposición en la devolución, y se comió, como dicen, un winner de devolución de servicio. Así que Oje recibe ahora el servicio de Sabrina, la bola que toca, y baja el black ball. Y de nuevo, en contraparada a Oje, me parece que ya no es solo la contrapierna y la gran velocidad de juego para Sauri, sino que parecería que Eugenia no está al 100% de su capacidad de juego. Devuelve, pero no está del todo cómodo. Ya no vamos a otra jugar. No. La bola no entra. Y se queda una doble falta, Scudia, en un momento clave, porque anímicamente Arachi estaba en una situación complicada, y ahora es Sabrina la que tiene el saque, y allí la vemos de fondo, en posición de servicio ya, mientras que Eugenia está ahí buscando su lugar. A ver qué pasa. El segundo sí entra. Está eso, pegando. Solamente pegando, y encima la suerte le ayuda en todo. Una lástima, pero bueno, así se ve hoy. Esto es circuito a tenis. Y con ustedes, bajo tenis hoy, Leandro Ferrari. Buenas noches para todos.